Wow chicos, está pidiendo directamente actualización en PgChart, ok? Y me pongo a pensar, ¿será un momento prudente para hablar de actualizaciones en PgChart? Sería bastante buenísimo iniciar este video de esta forma, ¿no? Y de la misma forma entendiendo que aquí hay una actualización Ok, ¿cómo eliminar los errores? ¿Cómo eliminar todos los datos? Y directamente hacer una actualización limpia en PgChart Evadir errores e incluso vulnerabilidad Vamos a hablar en eso, vamos con todo Ultra mega genial, fabuloso like Porque hoy vamos a hablar de actualizaciones de PgChart en comunidadflyoficial.com Un abrazo tremendo Hola chicos, soy Kine y bueno, iniciamos este video A ver, antes de hablar de actualización hay que entender muchísimas cosas Las actualizaciones fueron hechas, valga la redundancia, para actualizar ciertos datos del juego Añadir e incluso eliminar bugs Y ese es el problema, porque aquí vamos a hablar algo bastante especial Los archivos temporales Porque a veces el juego funciona muy bien y después de la actualización está funcionando bastante mal Cuando vas a Niantic Support, la cuenta oficial de Pokémon GO Y dices, hey, ¿sabes qué? Tengo un error con Pokémon GO No carga esto, no carga esto, otro Lo más lógico que te dicen es, ah, borrar memoria caché y borrar los datos Pero, ¿por qué razón todos te dan esto como una simple aspirina? Es que no es una simple aspirina Hay que entender una cosa Por ejemplo, aquí tenemos un juego que está pidiendo actualización tal como lo puedes ver al lado ¿Y qué quiere decir esto? Que agregaron o eliminaron datos que estaban en el juego En este caso, vamos a hacer lo siguiente para hacer una actualización limpia Ok, vamos a directamente, nos vamos a configuración o ajustes en el teléfono Una vez que estamos en ajustes, nos vamos a, podemos ir a aplicaciones y notificaciones En el caso de ustedes, muchos de ustedes tendrán solamente la pestaña aplicaciones Aquí obviamente, ustedes verán dos versiones de Pokémon GO Tengo yo Bueno, tengo una versión que es la de Galaxy Y tengo una versión que es la de PGChat Pero en este caso nos vamos a enfocar como si estuviéramos hablando netamente de PGChat Ok, vamos bajando Y te darás cuenta que tocamos Pokémon GO Al tocar Pokémon GO, nos vamos a memoria Y una vez en memoria, aquí te darás cuenta que dice Borrar datos y borrar memoria caché Vamos a entender ciertas cosas Cuando estamos hablando de memoria caché Normalmente esto está destinado a los archivos temporales Los archivos temp en Windows, por ejemplo ¿Y qué tiene de importante la memoria caché? La memoria caché son los últimos datos, son los datos más recurrentes Es como el acceso directo a algunas cosas importantes del juego O sea, prácticamente es acortar la información Como un acortador de link, por así decirlo, ¿no? Entonces, está bastante buenísimo Quizás el ejemplo sea un poco ambiguo Pero creo que es la forma más rápida de explicártelo Y bueno, aquí hay que borrar memoria caché normalmente en cada actualización Sé que muchas personas quizás no lo hacen Pero hay que entender muchísimas cosas Pokémon GO, la aplicación oficial de Pokémon GO Está hecho para que normalmente se vayan borrando los archivos temporales Pero eso no lo hace PGChat ¿Por qué? Porque PGChat obviamente intenta guardar los ajustes de PGChat Pero ya sabemos que eso ahora existe una configuración para poder guardar esos ajustes En este caso, cuando hay una actualización de Pokémon GO Lo más recomendable es borrar memoria caché Apretamos directamente memoria caché y borrar datos, ¿ok? Una vez que tocamos en borrar memoria caché Que va a borrar los archivos temporales Y borrar datos que serían los datos más recurrentes en el juego ¿Ok? Una vez ahí podemos obviamente ir a Pokémon GO Y claro, nos va a pedir actualizar Tocamos en OK para continuar Y nos llevará directamente a la página de PGChat.com Esta es la página oficial de PGChat Pero cabe resaltar que muchísimas personas tienen problema y conflicto en este caso Aquí te saldrá directamente descargar, ¿no? Obviamente al hacer clic va a descargar una versión Pero a veces el sistema no detecta Por ejemplo, voy a descargar una versión de 64 bits Y tu teléfono es de 32 bits Entonces no es compatible Aquí vamos a parar un poquitito Vamos a hablar referente a arquitectura Las aplicaciones de 32 bits son compatibles con todas O sea, de 64 o de 32 Da exactamente lo mismo Pero lamentablemente la aplicación de 64 bits no es compatible con todas Es solamente compatible con las de 64 bits Normalmente gasta mucho más recurso Pero hace que la aplicación fluya mucho mejor En este caso, como tú no sabes Ok, puedes ir a las opciones de más abajo Y si te las detecta mal También recordar que está en Comunidad Fly Oficial Tenemos una sección llamada Obviamente PGChat Ustedes lo pueden buscar directamente en ComunidadFlyOficial.com O directamente PGChat ComunidadFlyOficial.com en Google Una vez que estamos acá Te darás cuenta que tenemos La misma detección que tenía hace poquito PGChat que sería esto Al tocar encima de la imagen Vas a poder descargarla Pero si tú quieres ir directamente A la actualización Compatible con todos los dispositivos En este caso tendrías que ir a la de 32 bits Una vez que estás en la de 32 bits Haces, no sé, tocas encima Y te darás cuenta que inmediatamente empieza una descarga O directamente si quieres ir a la de 64 bits Está un poquito más hacia abajo Una vez que ya tienes descargada Eso vas a poder hacer una instalación nueva Una copia desde cero ¿Por qué es tan importante El borrar memoria caché en este caso? ¿Por qué es tan importante Borrar las memorias caché Y borrar todo esto antes de iniciar? A ver El juego funciona O funcionaba de una forma Por ejemplo Podría tener la lista de amigos Que todos conocen en Pokémon GO Ok Pero resulta que ahora En esta nueva actualización Esa lista de amigos cambió O la forma en que se ve La lista de amigos Ha cambiado Entonces claro Según la memoria caché Va a intentar simplemente Hacer lo que siempre se hacía ¿No? Ir a la sección Pero ahora ya no está Lo que va a hacer Un conflicto en la aplicación Probablemente se cierre Y después no puedas iniciar sesión Una y otra y otra vez Es por eso que es tan importante El hecho de ir a configuración Ajustes Aplicaciones Pokémon GO Y luego eliminar la memoria caché O también si quieres eliminar Bueno Es necesario eliminar los archivos temporales Eso es muy importante Y obviamente La idea es actualizar Desde una copia limpia O sea Borrar todos los datos Una vez borrado Reinicias el teléfono Y vas a poder actualizar Directamente de una forma Bastante buenísima Ya más que actualizar Sería instalar desde cero Que es mucho mejor Ahora También cabe resaltar Que es mucho mejor Para el tema de seguridad Estás eliminando datos Y directamente Estás evadiendo Ciertos errores Que pueden haber Referente a eso Y bueno chicos Espero que te haya gustado La información Recordar que también Toda la información Estará abajo Lo dejaré con los links ¿No? Además de los links Estaré dejando Esta página De comunidad Flyo oficial Que tiene relacionado Con una guía De Pekechart Con errores recurrentes Recordar Que la página Oficial de Pekechart Es Pekechart.com ¿No? Lo dejamos muy clarito Y también Recordar Obviamente Que es lo mejor La idea Actualizar Desde una copia Limpia Para evitar errores Detecciones Y muchísimo más Por ejemplo Ponte que Pokémon Go Está detrás De los datos De Pekechart Ah Pero resulta Que como tú Al actualizar Borraste todo Y lo instalaste Desde cero Te salva Pero claro No borraste Desde cero Lo hace un poco Más vulnerable Es por eso Que es tan importante El hecho de actualizar Desde cero Espero que te haya gustado Este video Ultra mega genial Poblos online Y nos vemos En un próximo Quiere video Suscríbete Para más información Y déjame Su mega comentario Nos vemos Gente linda Guapísima Del guapo mundo Y nos vemos Chao Muchísimas gracias Adiós Bye